¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! Esta princesita hermosa es la pequeña Karen Johanna Hernández Mejía. Te saludamos princesa de parte de todos tus seres queridos. Te deseamos que Diosito te siga bendiciendo y que te permita cumplir muchos años más de vida. Hoy que estás de fiesta, que la pases súper bien. ¡Felicitaciones! ¡Muchas felicitaciones! Queremos desearle a Doña Reina de Rico. Hoy que está de manteles largos, la saluda su esposo Marco, que la ama mucho, sus hijos, nietos y sus nueras. Le desean, reinita, que cumpla muchos años más de vida. ¡Felicitaciones! Hoy es un día muy especial. Queremos desearle un feliz cumpleaños a Norma David Castro. Le deseamos que pase un feliz día de parte de toda su familia, en especial de parte de su hijo, nuestro compañero Norman. Le deseamos que Diosito la siga bendiciendo y que le permita cumplir muchos años más de vida. Hoy que está de manteles largos, que la pases súper bien. ¡Muchas felicidades! ¡Y al comer pastel se ha dicho! Ella es la pequeña Sofía Maribel Franco Sánchez y hoy celebra su cumpleaños hasta Villa Florencia, en San Pedro Sula. Te saludan tus abuelos, tíos, primos y en especial tu madre, Josel y Maribel. Y toda la familia Castro te desean que cumplas muchos años más. Queremos saludar con mucho cariño a una gran mujer, Doña Ligia Rivera. La saludan sus hijos, nietos, hermanos, sobrinos y todos sus seres queridos. Le desean un feliz cumpleaños. Hoy es un día muy especial para Pablo Vargas. De parte de toda la familia Vargas, te deseamos un feliz cumpleaños. Que cada una de tus metas se sigan cumpliendo y que todos tus sueños se hagan realidad. Te deseamos de parte de todos tus seres queridos. Ella es Blanca Ondina Reyes y hoy está de manteles largos. La saludamos con mucho cariño de parte de todos sus seres queridos. Le deseamos que Dios bendiga su vida hoy, mañana y siempre. Hoy celebra un año más de vida una personita muy especial. Ella es Kimberly. Te saludamos de parte de todos tus seres queridos. Te deseamos muchas felicitaciones. Te enviamos muchos besos y abrazos de parte de toda tu familia que cumplas muchos años más. Queremos saludar en este día tan especial a Casey Rivera. De parte de sus padres y todos sus seres queridos, te deseamos Casey que Diosito guíe tu vida siempre por el buen camino. Hoy festeja sus cuatro meses de vida esta bebé hermosa. Ella es Gretel Jazmín Martínez Sánchez. Te saludamos hoy que estás de fiesta. De parte de todos tus seres queridos, tus tíos, Josué, Junior, Paola, tu mami Griselda, tu abuelita Elsa y toda la familia te felicitan. Muchas felicidades para Yasmín Ponce. De parte de toda la familia Ponce le deseamos, Yasmín, que cumpla muchos años más de vida. Un día como hoy nació Doña María Otilia Núñez. La saludamos con mucho cariño de parte de sus hijos, nietos, bisnietos y toda la familia la felicitan. Le desean que cumpla muchos años más hasta Linaca. Feliz cumpleaños, queremos desearle por celebrar cinco añitos a Sheily Maribel Hernández. Te saludamos con mucho cariño de parte de tus hermanos y padres hasta Choloma. Hoy es un día muy especial para Javier Savillón. De parte de todos tus seres queridos, te saludamos. Te deseamos un feliz cumpleaños de parte de tu esposa Johanna, que te ama mucho. Y todos tus seres queridos, te desean que cumplas muchos años más de vida. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. ¡Gracias!